Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglich Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Señor Alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión de fecha 23 de abril del año 2015. Y vamos al primer tema que tenemos que es la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si hay alguna observación con relación a esta acta. Si no hay observaciones entonces procederemos a votar el acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 14 de abril del año 2015. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación Despacho. Señor Alcalde, no hay ningún documento de dar lectura. Estación Informes y Pedidos. Hay un informe de presentación de estadísticas y asistencias y votaciones de los miembros del consejo municipal en el portal web de la Municipalidad de Miraflores. Bien, ese es un tema que yo quería, si lo pueden poner por favor, quería comentar a los miembros del consejo. Este es un tema que no es ninguna novedad, sino que es parte de lo que venimos haciendo todos los días. Gracias. Como ustedes saben, nosotros como municipalidad tenemos, hace algunos meses atrás, la creación de nuestro portal de estadísticas abiertas o de datos abiertos. Como parte de los temas también tenemos el accountability que tiene que ver con el trabajo del consejo. Y para que nosotros vayamos también viendo cómo vamos, hemos decidido cada tres meses mostrar esta contabilidad para que el consejo lo tenga muy claro. Por ejemplo, acá tenemos nosotros, de acuerdo al número de los regidores, el número que tienen de elección, la cantidad de veces que se ha asistido. El señor Costa Santolá ya tiene nueve asistencias, Acuña Huoncoquis, 10, Del Río, 10, Stiglitz Watson, 9, Lozano Víctor, 10. ¿Podemos bajar por favor? Rey Camino, 10, De Albertis, 10, Bustamante Castro, 7, Sousa Locio, 10. Subamos otra vez a la parte de arriba. Gracias. Esto, por ejemplo, en el caso del señor Teniente Alcalde, por alguna razón que él ha tenido que viajar por temas de trabajo con la debida licencia y todo, hace un 90% de asistencias. Y ahí vemos que ha tenido una licencia hacia el 10%. Y así podemos encontrar nosotros la contabilidad de cada quien. Sigamos bajando, por ejemplo, solamente para dar un vistazo. Eso, ahí nos quedamos un ratito, 10 asistencias, entonces está al 100%, lo mismo en este caso. En el caso de Susana Stiglitz tiene nueve asistencias con una licencia. Daniela Lozano, Franca Rey y Jorge de Albertis tienen 10 asistencias, 100%. En el caso de Martín Bustamante tiene asistencias, dos licencias y hay una ausencia que estuvo no justificada por una, creo que un desliz con relación al tema de la notificación. Después hay un caso más, por favor, sigamos bajando. El caso del señor Sousa Locio tiene 10 asistencias, 100% de asistencias a las sesiones hasta la fecha. Vamos a la siguiente estadística, que es el tema de las votaciones, también eso es importante. Y acá tenemos cómo se va viendo en el tema de las votaciones. Hemos tenido, acá veo, 36, es el máximo de votaciones que han habido. Dado que ha estado de licencia, por ejemplo, en el caso del señor Costa Santolaya, él ha participado en 31 votaciones. Acá vemos de las nueve sesiones que asistió, 31 votaciones y cómo se ha comportado este tipo de votaciones. Por ejemplo, en contra, abstenciones, no han habido ni contra ni abstenciones. En el caso del señor Israel Acuña-Woncoquis, también tiene 36 asistencias, 100%, no hay ninguna votación en contra ni abstenciones. Lo mismo pasa en el caso de Patricia del Río de Olavide. Y si bien es cierto que ha participado en menos votaciones, Susana Stiglich está también en una situación de votos a favor, al 100%, ninguno en contra y ninguna abstención. Siguiente, por favor. Tenemos el caso de Daniela Lozano, que también está similar a los anteriores que hemos mencionado, lo mismo que Franca Rey. Y en el caso de Jorge Albertis, de las 10 sesiones que veíamos en la asistencia anterior que estaba al 100%, ha participado en 31 votaciones, de las cuales, si vemos esta columna, por favor veamos hacia arriba la columna, que era lo que decía. A favor, en contra y abstenciones. Fíjense estas tres columnas, por favor, en el caso a favor, 86%, en contra, 5.56% y abstenciones 8.33%. En el caso del señor Martín Bustamante, tenemos de las 24 votaciones en las que ha participado, una situación de a favor. No hay situaciones, no hay situaciones, aparentemente acá, esto que es, esto es contra, 0.2%, regresamos, 0% y 7.69% en temas de abstenciones. En el caso del señor Sousa Lozano, tenemos de las 30 participaciones, ha tenido aquí 30 a favor, que da este porcentaje, estas 11.11% en contra y abstenciones 5.56%. Este es un tema que siempre está abierto y que puede ser consultado por todos los vecinos porque está en la página web. No sé si hay algún comentario o algo que se quisiera decir sobre esto, creo que es clarísimo, evidente, cuál es el comportamiento o el desarrollo de las sesiones desde que hemos iniciado el consejo. Bien, vamos entonces a otro punto, si no hubiese más temas que tratar al respecto. Hay otro informe, señor alcalde, es el informe respecto a los resultados de la auditoría externa practicada a los estados financieros 2014 por la Sociedad Auditora Jara y Asociados, por parte de la gerente de Administración y Finanzas, la señora Gloria Pau. Le pedimos entonces a la señora Gloria Pau que por favor pueda tomar su posición para explicarnos el resultado de esta auditoría, tal como ha sido mencionada por la Secretaria General del Consejo, la doctora Roxana Calderón. Adelante, por favor, señora Gloria Pau. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, regidores. Buenos días, asistentes. Si se puede acercar un poquito más al micro para que se le pueda escuchar con toda claridad. Un poquito más cerca. Gracias. En el mes de marzo sometimos al Consejo la aprobación de los estados financieros y presupuestarios del año 2014 y esto fue visto en la sesión de regidores y fue aprobado. Esta misma información fue remitida al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección de Contabilidad Pública, dentro de los plazos señalados y cada año la Contraloría General designa una sociedad de auditoría para hacer el examen, la evaluación de los estados financieros y presupuestarios del año. En esta oportunidad la sociedad, la Auditora Jara y Asociados estuvo con nosotros más o menos dos meses y medio en nuestras oficinas evaluando toda la información que sustentan los estados financieros. Y al final de esta acción de control ha emitido el dictamen que, si me permite, doctor, para leerlo, el dictamen. Por favor, adelante. Dictamen de los auditores independientes, al señor alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que comprenden el estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2014 y los estados de gestión de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros. La Gerencia Municipal es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Esta responsabilidad incluye diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. Responsabilidad del auditor. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en normas internacionales de auditoría, normas generalmente aceptadas en el Perú y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la entidad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia municipal son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. La opinión. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la Municipalidad Distrital de Miraflores al 31 de diciembre del 2014, los resultados de sus operaciones y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y las normas internacionales de contabilidad. Esta opinión está refrendada por contadores públicos, sociedad civil, jara y asociados. Y con los mismos criterios de esta opinión a la información patrimonial y financiera, también los estados presupuestarios también han sido auditados. Y bajo esos mismos criterios también han emitido una opinión, que es la siguiente. En nuestra opinión, los estados presupuestarios adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia la información presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Miraflores por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con las normas legales vigentes aplicadas. Muy bien, muchas gracias señora Gloria Pau. No sé si hay algún regidor o regidora que quisiera hacerle alguna pregunta con relación a lo mencionado. Creo que es una buena noticia, una buena información positiva de que los estados financieros se encuentran en orden, han sido debidamente auditados por esta sociedad que ha sido la determinada para hacer este tipo de trabajo. Si no hay alguna pregunta, vamos a pasar al siguiente punto entonces. Muchas gracias. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el informe número 129-2015 de la Gerencia de Administración Tributaria presentando los resultados de gestión de recaudación al 31 de marzo del presente año. Este informe se encuentra en la Secretaría General si algún miembro del Consejo Municipal quisiera requerirlo. Muy bien, muchas gracias. Y también si hay alguna necesidad, el señor Miguel Roa podrá sustentar esta información. Bien, ¿algún otro tema? ¿No hay más informes? Sí, señor Israel Acuña-Woncoquis. Muy buenos días, señor alcalde, señores regidores, a todos los que nos ven por Miratv. Bueno, quería informar que el día 19, domingo 19 de abril, la Municipalidad de Miraflores recibió un reconocimiento por promover la actividad física. En este caso, yo tuve el honor de asistir por encargo del doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, donde asistieron el ministro de Salud, doctor Alnival Velázquez Valdivia, el ministro de Trabajo, doctor Daniel Maurate Romero, y el representante en el Perú de la OMS y OPS, doctor Manuel Peña Escobar. Bueno, ellos reconocían el gran trabajo que viene realizando la Municipalidad de Miraflores a través de su gerencia de desarrollo humano, de salud y deporte, por mostrar el tema de actividad física en todos los aspectos. Bueno, tenemos un programa que es Renuévate con Miraflores, que es un ícono para Miraflores y para los vecinos. También contamos con muchos programas para el adulto mayor, para niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, bueno, la juventud prolongada. Y a la vez me entregaron un diploma de reconocimiento que, estimado alcalde, si es que podría yo entregárselo en este momento. Muchas gracias. Bueno, eso es todo lo que puede informar. Muchas gracias. Bien, muy agradecido, señor regidor. Gracias por la representación. Sí, señor Sousa Locio tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos los vecinos. Quería simplemente informar que me haya una carta de vecinos miraflorinos que conforma un colectivo llamado Costa Verde de Todos. Por medio de esta carta, ellos manifiestan su preocupación por la construcción de un tercer carril en el tramo comprendido entre las playas Punta Roquita y Macaja. Ellos manifiestan que el proyecto traerá impactos negativos de las perspectivas sociales, económicas y ambientales. Los impactos previsibles son, lo voy a leer porque es muy cortito, respecto al corredor vial de la Costa Verde, manifiestan que hay inviabilidad de construir un tercer carril en el tercer correspondiente a los clubes de pie de la bajada Balta y en la Pampía por no tener espacio requerido para su ensanche. Falta de determinación de la Costa Verde como espacio de recreación y ocio y como red vial de vía expresa. La sección comprendida entre el puente Isaac Ravín y la playa La Pampía es susceptible de sufrir inundaciones. Las posibles inundaciones de erosión sobre las playas del corredor vial durante la temporada de invierno debido a la creciente nivel del mar por el cambio climático. Las vibraciones que emitirán los vehículos que circulen por la red vial podrían generar deslizamientos de piedra y o colapso del acantilado. Respecto a los ciudadanos que transitan por la Costa Verde, habría un aumento de accidentes de tránsito que incluyen peatones, ciclistas, bañistas, comerciantes y o público usuario. Respecto a las actividades de recreación de la Costa Verde, reducción de lugares, espacios de esparcimiento y ocio, menor implementación de ciclovías, falta de acceso peatonal a las playas, no existirían medidas que garanticen tranquilidad y seguridad para la recreación de las personas. Asimismo manifiestan que la falta de arena en las playas como consecuencia de la alteración de la dinámica marina por intervención de la mano del hombre. Respecto a la vulneración del ambiente, la congestión vehicular originada en la Costa Verde con la implementación del tercer carril traería consigo contaminación al ambiente. Me hacen llegar esta carta porque ellos solicitan que se pronuncie la Municipalidad de Miraflores acerca de su posición frente a las obras irregulares del tercer carril. Atentamente, quedamos usted colectivo. Simplemente, esa es la solicitud de ellos respecto a qué es lo que opina la Municipalidad sobre este tema. Quieren saber cuál es nuestro punto de vista. Gracias. Muy bien, el tema es muy simple y muy sencillo. En el año 2009, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó una serie de alineamientos para lo que es la Costa Verde y fundamentalmente esto tenía tres tipos de obras en concreto. Uno es geometría vial, que tiene que ver con lo que se ha mencionado, que venía acompañada de esta nueva geometría vial con el refuerzo de taludes. Esa era una de las obras. Otra de las obras tenía que ver con los malecones. Y la tercera del paquete aprobado tenía que ver con lo que es puentes y escaleras que llevan hacia la zona alta del distrito. Estas tres cosas fueron ratificadas el año 2011, en la primera sesión de la Municipalidad, digamos, a través de lo que es la autoridad del proyecto Costa Verde. Y se comenzaron a ejecutar durante la gestión anterior. El tema estaba encargado para ser ejecutado en el brazo constructor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este brazo constructor es Emape. Entonces, yo creería que la preocupación habría que trasladarla a quien tiene la responsabilidad de la construcción, a Emape. Si usted considera pertinente, esto lo podemos votar para ver si pasa la orden del día, para hacerle llegar una comunicación en ese sentido, a Emape para que tomen conciencia de esta preocupación de los ciudadanos. Entiendo que ellos tendrán los fundamentos del caso y las explicaciones debidas para decir por qué se han hecho o por qué se han dejado de hacer ciertas cosas. Más aún, si la obra comenzó en una gestión que ha venido ejecutando, que no es la actual gestión. Y hay una serie de problemas que también nos preocupan a nosotros en extremo, como por ejemplo que se han retirado algunas de las mallas que están más cercanas hacia las pistas, como que por ejemplo también encontramos que hay un puente que conduce a la nada, hay un puente que se proyectó hacia la zona baja de los acantilados del Estadio Bonilla y no se ha terminado de construir ni de hacer. Y hay otro puente, como es el puente del Parque María Raig, que tiene problemas muy serios y que ha sido clausurada ese acceso por la Municipalidad Miraflores para preservar la salud de las personas o la vida, el cuerpo, la salud de las personas que pretenderían circular por ahí. Entonces, si es el pedido del señor Sousa poner esto a la orden del día, podríamos votarlo. ¿Ese es su pedido? Exactamente. Ok. Procederemos a votar a ver si pasa a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que quieran llevar esto a la orden del día, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Pasa a la orden del día. Muy bien. Siguiente punto, por favor. No sé si hay algún otro informe en mesa. Si no hay informe, pasaríamos entonces a lo que es el cuerpo en sí mismo de la sesión. Adelante, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece medidas de seguridad y de orden público para las obras de construcción en el Distrito de Miraflores. Es un proyecto que viene también con un dictamen favorable, pero sin perjuicio de eso ofrezco el uso de la palabra. Si es que hay alguien que quiera sustentar algo, si no, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto mencionado, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que modifica los anexos de la ordenanza número 316 que apruebe el reglamento de altas, bajas, actos de disposición y saneamiento de bienes patrimoniales de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. De igual manera, también esto viene con un dictamen favorable. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto mencionado, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado entonces por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que crea el Consejo Distrital de la Juventud de Miraflores. Y además es un proyecto que es un anhelo de los jóvenes. Viene también con un dictamen favorable, pero ofrezco el uso de la palabra si es que alguien quiere sustentar algo al respecto. Como era evidente, la joven del grupo ha levantado la mano, se siente muy orgullosa probablemente con este proyecto, le damos el uso de la palabra a Daniela Lozano. Buenos días a todos. Realmente estoy muy emocionada. Cuando salí electa como regidora del distrito, no pensé conocer de cerca todo el sistema legislativo y la calidad de personas que conforman este consejo. El ser joven me pone en un lugar privilegiado sin duda, como parte espectadora y como parte accionante de los temas relevantes que tratamos en la Municipalidad de Miraflores de manera importante cada día. Quiero felicitar esta iniciativa en la cual también expreso mi compromiso y es que hace algunos meses hemos propuesto la idea de crear el Consejo Distrital de la Juventud. Este compromiso que tenemos con los jóvenes lo estamos reiterando. Por orden de Jorge Muñoz, nuestro alcalde, he seguido de cerca todo el proceso para poder conformar este Consejo de Jóvenes que sin duda marca un nuevo precedente en nuestro distrito. Y digo un precedente porque actualmente tenemos también el Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes en nuestro distrito, siendo Miraflores el primero en tenerlo. Sin duda ser joven no es sinónimo en experiencia, sino deseo de conocer más. Por esta razón quiero reiterar que no, no fue un error el crear este Consejo, pues estamos creando un espacio de diálogo, análisis y propuestas de jóvenes con la Municipalidad de Miraflores e instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades y políticas en favor de ellos mismos. Algo a destacar es que este grupo que se está conformando es muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque están participando jóvenes, tanto organizados como no organizados, expresando sus ideas de manera libre. Esto es positivo, pues también estamos viendo que hay una cuota de género efectiva que garantiza una mayor calidad de aportes por los requerimientos de cada ciudadano y su modo de ver el entorno donde convive. Finalmente cabe resaltar nuestra misión que tenemos como entidad pública de seguir promoviendo y tutelar este tipo de iniciativas. Personas que se comprometan con su distrito de seguir sumando y no restar para crecer cada día. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En definitiva, creo que este es un tema de suma importancia aquí en el distrito y ello nos ayuda también a seguir consolidando el trabajo participativo que tenemos en Miraflores. Ayer con orgullo leía una noticia de un diario, el diario El Comercio, donde se mencionaba que el manejo de las redes sociales aquí en Miraflores era comparable con la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Y esa creación de una posibilidad de usar redes sociales también es darle a los ciudadanos la posibilidad de tener un canal participativo virtual. En este caso va a ser un consejo donde la presencia de los jóvenes, no de manera virtual, nos va a permitir seguir construyendo ciudadanía y seguir trabajando por algo que es muy importante para nosotros los miraflorinos, la búsqueda de la excelencia. La búsqueda de la excelencia a un nivel personal y a un nivel social y buscar con esto que nosotros podamos de verdad cambiar nuestra sociedad, ser agentes de cambio que permitan tener mejores espacios, mejores lugares, mejor visión de la ciudad, porque una ciudad que es buena, lo hemos dicho más de una oportunidad, para los jóvenes lo es buena también para las personas mayores, una ciudad que también escucha a los niños es buena para todos. Entonces ya teníamos nosotros unos aspectos cubiertos con algunos consejos consultivos, pero con esto vamos a terminar de... no creería que terminar, pero sí vamos a contribuir muchísimo a que el tema participativo sea cada vez más sólido. Agradezco entonces a todos los regidores que han trabajado por este gran proyecto que vamos a proceder a votar. Es un proyecto trascendente, así como otros que se han venido aprobando, como por ejemplo el proyecto de la no discriminación. Entonces voy a pedir a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, el Consejo de la Juventud, que se sirvan expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Federación Peruana de Voleibol. Al debate. Sí, le damos el uso de la palabra al regidor Jorge Alberto. Gracias, señor alcalde. Solamente, bueno, en principio, completamente a favor de esta norma, de este convenio. Pero quiero referirme al convenio mismo en sí antes que usted lo firme, señor alcalde. En la cláusula cuarta, punto 4.2, dice la Federación se compromete a contar con un coliseo para el desarrollo de sus actividades en materia del presente convenio en las fechas en las que la Municipalidad haya programado actos oficiales en el Coliseo Municipal previa comunicación a la Federación en un plazo máximo de 48 horas. se entiende, se entiende, pero ese es un plazo máximo de 48 horas. Quiere decir que se puede comunicar en un plazo menor. Yo diría que con cargo de redacción, si es que están de acuerdo, aprobaré este convenio para que se usen las, digamos, las palabras debidas. No sé si están de acuerdo conmigo, pero eso es algo que se entiende, pero que creo que le falta redacción. Gracias. Bien, en todo caso, habrá que darle una revisión. No está de más buscar siempre la protección. Y con cargo a redacción, le vamos a pedir al señor Franklin Flores, al doctor Franklin Flores, que se encuentra en sala, que lo pueda revisar para ver de tener una mejor protección. Esa es la idea. Sin perjuicio a eso, vamos a votar el concepto de tener el convenio tal como se ha planteado. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el convenio del caso, si no se expresan, no enseñan de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias también. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia solicitada por el Teniente Alcalde durante el periodo comprendido entre el 25 al 29 de abril del presente año por motivos personales. El debate. No hay debate. Aquellos miembros del Consejo que se sirvan, que quieran aprobar esta licencia solicitada por el doctor Lleno Costa Santolaya si no se expresan un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Se puede votar usted también. Además que es una licencia sustentada, sea por temas de trabajo. Muy bien. Vamos al siguiente punto, por favor. La solicitud presentada por los vecinos miraflorinos para que esta solicitud sea remitida a las entidades correspondientes. Concretamente a EMAPE para que haya una posibilidad de respuesta o de poder decir qué es lo que está pasando o qué es lo que se va a hacer. Entonces, vamos a proceder a votar este tema que ha pasado a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor del tema si van a ser especiales o en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Creo que no hay más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin hacer pesarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia el día de hoy y levantamos la sesión. Gracias. Gracias.